Es un problema de salud, el cual seguimos sin entender. Están jugando con la salud del mexicano. Insabi, aparte, se le dieron 40 mil millones extras del fondo para que afrontara este tema. Yo sigo sin entender cómo es posible que me atregas un arqueólogo a dirigir la salud de los mexicanos. Seguimos, o sea, chocamos. Tú estás viendo la gran controversia. No hay medicamentos, no hay atención. Hoy vemos a nuestra gente que tiene que pagar 500 pesos y no hay atención, no hay programación, no hay absolutamente nada. Hoy ves un gobierno federal que te dice que si no estás conmigo vas a jugar rudo. O sea, esas no son las cosas que el mexicano esperaba. Si votaron 32 millones fue para un cambio y la salud no espera. Si a veces uno se enferma y a veces va a ver un médico o va a ver a otro para sacar algo más a tu enfermedad. Hoy la gente que no tiene recursos se queda a veces sin casa, sin coche, sin nada, sin trabajo, por a veces salir adelante. Hoy yo pienso que todos los mexicanos necesitamos esa atención y no la manera de que se está manejando. O sea, aquí no hay colores. Aquí yo no estoy hablando de ninguna bandera, absolutamente nada. Pero sí veo que está crispando a todos los mexicanos el que no encontremos una solución para nuestras enfermedades.